Buenos días, soy Tomás Sala, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Valencia. Buenos días, soy Juan Manuel Ramírez, igualmente catedrático jubilado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia. Bien, yo lo primero que quisiera resaltar es la importancia fundamental de la negociación colectiva en un modelo de relaciones laborales. Si tuviera que sintetizar las tres funciones que cumple la negociación colectiva en un país, diría en primer lugar que obviamente fija las condiciones de trabajo en un sector, en un ámbito territorial o en una empresa y que sirve, más que la ley desde luego, para acercar las condiciones de trabajo a la realidad de las empresas. En segundo lugar, es un instrumento formidable de pacificación social. Y en tercer lugar, allá donde se dejen, permite el reparto del poder y el reparto de la renta en las empresas frente al poder tradicional de los empresarios. Por tanto, constituye, diría el Santa Santorum, de un modelo de relaciones laborales frente al tradicional modelo de intervencionismo estatal y también frente a un modelo neoliberal o palioliberal basado fundamentalmente en el contrato de trabajo y en una tendencia hacia la individualización de las relaciones laborales. En España, en estos últimos años y concretamente con la reforma del Partido Popular del 2012, ha habido tres intervenciones funestas para la negociación colectiva. Concretamente, la primera de ellas, el haber establecido la prioridad de los convenios colectivos de empresas, de los convenios de grupo, de los convenios de empresas afines, sobre los convenios sectoriales. La prioridad aplicativa de una manera imperativa por parte de la ley. En lo que yo me centraré a continuación. En segundo lugar, porque se ha producido una reducción a un año de la ultraactividad normativa de los convenios colectivos. Y en tercer lugar, porque se han establecido nuevas reglas para poder descolgarse o inaplicar en una empresa un convenio colectivo. Y lo característico de estas tres medidas es que en todas ellas es posible destacar la existencia de un protagonismo de la norma estatal sobre la propia autonomía colectiva, sobre la propia negociación colectiva. Concretamente, es lo que yo afirmaría, se trata de una deriva autoritaria de la reforma laboral del año 2012. Porque si analizamos cualquiera de estas tres medidas, nos encontramos con que la ley limita la autonomía colectiva. La ley limita la aplicación de los convenios colectivos sectoriales, permitiendo que se apliquen prioritariamente los convenios de empresas, de grupos de empresas o de empresas afines. Pero, en cuanto a la segunda medida, también la ley permite negociar un nuevo convenio cuando ha perdido vigencia el anterior. Pero, al mismo tiempo, si no hay acuerdo o si no hay un laudo arbitral que lo sustituya en el plazo de un año, la ley, nuevamente, dice que se aplicará el convenio de ámbito superior, si lo hubiera, y si no lo hubiere, la legislación laboral general. Y, en cuanto a la tercera medida, ocurre lo mismo. La ley permite negociar la inaplicación o el descuelgue en una empresa de un convenio colectivo por una serie de causas. Pero, si no hay acuerdo, también es la ley la que establece un arbitraje obligatorio, en cierto modo, de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos o de las comisiones similares que se dan en las distintas comunidades autónomas. Y yo diría que los efectos que han producido estas tres medidas de la reforma del año 2012, pues no han sido buenos para la negociación colectiva, no han sido buenos para la promoción de la negociación colectiva, aunque, sin duda, no han sido tan fatales como podría preverse en el momento en el que se implementa. Si vamos a la prioridad aplicativa, que ha sido probablemente la que más daño ha hecho a la negociación colectiva, con independencia de que esta medida pone dificultades a la articulación de la negociación colectiva, lo cierto es que, durante muchos años, los sindicatos y las patronales tenían libertad plena para articular la negociación colectiva e hicieron bien poco. En este sentido, habría que entonar la autocrítica y el mea culpa por parte de todos. Pero lo más sensible de esta medida, que prioriza los convenios de ámbito inferior sobre los convenios sectoriales, es que se ha cambiado el paradigma. Antes de la reforma, los convenios sectoriales eran mínimos mejorables por los convenios de empresa, por los convenios de grupo, por los convenios de empresas afines. Ahora ocurre exactamente lo contrario. El convenio sectorial viene a establecer un paradigma, un conjunto de condiciones de trabajo que, en general, los convenios de empresa establecen condiciones menos favorables. Y esto se ha traducido en sectores como el de hostelería, en relación con las limpiadoras o en el sector de vigilancia, por poner dos ejemplos, en un sentido bastante negativo, en el sentido de que se han rebajado los salarios de las empresas contratistas que han tenido a bien negociar convenios de empresa. Por otra parte, si vamos a la medida de la nueva regulación de los descuelgues o de las inaplicaciones de empresa, la nueva ley lo que propicia son estos descuelgues. Porque, si no existe acuerdo, siempre cabrá el arbitraje de la Comisión Consultiva Nacional de convenios o la similar autonómica. ¿Y qué ocurre cuando, en el seno de estas comisiones que tienen carácter tripartito, no se llega a un acuerdo? Que la que decide es la representación de la administración pública. Ciertamente, no han aumentado exageradamente, diría yo, los descuelgues por el hecho de esta reforma. Y allá donde se han producido, se han referido fundamentalmente a la materia salarial. Y en cuanto a la tercera de las medidas, el nuevo régimen de ultraactividad normativa de los convenios colectivos, esa reducción a un año de la ultraactividad y la amenaza, si no hay acuerdo, si no hay laudo sustitutorio, de aplicar el convenio de ámbito superior, o peor aún, si no existe ese convenio de ámbito superior, aplicar la legislación laboral general, los efectos que se han producido es que han aumentado, ha aumentado, diría, el poder del empresario. En un doble sentido. O bien para individualizar las relaciones laborales, o bien para conseguir, de la contraparte, una negociación a la baja. Aunque hay que reconocer que en la práctica lo que se ha producido ha sido fundamentalmente o una negociación parcial, acuerdos parciales, para mantener una situación determinada o prorrogar temporalmente los convenios anteriores. En definitiva, y sintetizando estas tres medidas legales de la reforma del 12 y sus efectos, yo diría que en la negociación colectiva las tres medidas conducen al mismo sitio, que es conseguir la reducción de los salarios de los trabajadores contratados, en línea con una finalidad no declarada, pero existente en la Ley de Reforma Laboral del 2012. Y de esta manera, yo creo que se ha contribuido a potenciar un criticable modelo de relaciones laborales basada en los costos, fundamentalmente, salariales de la empresa. Es decir, potenciar la competencia en costos frente a la que podría ser mucho más razonable la competencia en la productividad de la empresa. Yo voy a, como he anunciado antes, voy a insistir en dos temas que Tomás ya ha tratado. De un lado, el tema de la prioridad aplicativa, la preferencia aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales, en una serie de materias clave, no en todas las materias el convenio de empresa tiene preferencia, pero tiene preferencia en una serie de temas claves, como son el salario base, los complementos salariales, el abono o compensación de horas extras, la retribución del trabajo a turno, el horario, etc. Temas muy importantes. Y el otro tema, también señalado ya por Tomás, la posibilidad de inaplicar en la empresa las condiciones previstas en un convenio colectivo, sobre todo en un convenio colectivo sectorial, inaplicarlos mediante acuerdo con los representantes de los trabajadores legitimados para negociar en ese ámbito. Pero lo más grave en este punto es que el artículo 82.3 que regula esta cuestión es un tanto ambiguo. De un lado dice que se puede inaplicar el convenio sectorial por acuerdo con los representantes legitimados para negociar en la empresa, es decir, representaciones sindicales o representaciones unitarias, bueno, vale, pero el tema es que añade en otro apartado el artículo 82.3 que el procedimiento y orden en las consultas a estos efectos seguirá lo previsto en el artículo 41.4 del estatuto. Y en el artículo 41.4 no solamente aparecen las representaciones sindicales y las representaciones unitarias, sino estas comisiones ad hoc elegidas por los trabajadores para esa negociación muy concreta y que tienen muy poca fiabilidad, diría yo, muy pocas garantías. Esto es lo que me parece más grave. Pues bien, sobre estos dos temas, añadiendo que en la inaplicación en la empresa del convenio sectorial se puede producir sobre muchas materias también importantes, jornada de trabajo, horario y distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración y cuantía salarial, sistema de trabajo y rendimiento, prácticamente en casi todo. Pues bien, señalados esos dos puntos, la prioridad aplicativa y la inaplicación en la empresa del convenio normalmente sectorial, dos consideraciones. En primer lugar, que ese favorecimiento de la negociación de empresa es un rasgo común a muchos países europeos porque se entiende, como señalaba Tomás, que la empresa es el centro de la actividad económica y la negociación colectiva es un importantísimo instrumento de gestión de la empresa. Pero una cosa, entiendo, es que se promueva, se fromente, se favorezca la negociación de empresa y otra cosa es que esa negociación de empresa tenga prioridad sobre el convenio sectorial. Son cuestiones muy distintas. Ciertamente, reformas favoreciendo la negociación de empresas se han producido en todos los países, en muchos países europeos, pero de una forma mucho más matizada que en el nuestro. Por ejemplo, en Francia, la última reforma del año 2016 permite que el convenio de empresa no solamente mejore, complemente, siempre ha podido hacerlo el convenio sectorial, sino que permite que derogue disposiciones del convenio sectorial, pero salvo que el convenio sectorial disponga otra cosa. Y nunca, nunca, en ciertas materias tales como salarios mínimos, clasificaciones, igualdad profesional entre mujeres y hombres y otra serie de materias. Por lo tanto, una relación mucho más matizada entre el convenio sectorial y el convenio o el descuelgue de empresa. También en Italia, una ley del año 2011 permite que los acuerdos de empresa puedan derogar las disposiciones contenidas en los convenios nacionales, incluso derogar disposiciones contenidas en leyes, pero en materias como las funciones de los trabajadores, la clasificación profesional, los contratos a término o con horario reducido, flexible, el suministro de mano de obra, etcétera. Pero entre esas materias no está nunca la retribución, no se prevé la retribución. Hay otro dato más que me importa señalar respecto a Italia, no sé si en Francia la situación es la misma. Esta ley italiana del año 2011 toma pie, toma base, en un previo acuerdo intersindical entre la confindustria italiana y las grandes centrales centrales sindicales, la Chigiel, la Chis, la Will. Quiero decir que son leyes que se apoyan en una previa y recogen, no del todo, pero casi literalmente lo previsto en el acuerdo sindical. Por lo tanto, yo acabaría diciendo que es un mundo muy distinto al nuestro. Como señalaba Tomás, en el nuestro ha sido la ley de manera autoritaria la que ha impuesto o ha dado una determinada estructura a la negociación colectiva, la que en términos más concretos ha favorecido la negociación de empresa, le ha dado prioridad a la negociación de empresa. Mientras que en el caso italiano, por ejemplo, ha sido la propia autonomía colectiva interconcederal la que ha dado ese mayor papel a la negociación colectiva. Y, sobre todo, yo añadiría otra cosa, que es que, aparte de que normalmente se prevé, como hemos visto, que la negociación de empresa pueda entrar en determinadas materias, sin incluso derogar el convenio nacional, salvo que el convenio colectivo nacional diga otra cosa, aparte de eso, yo lo que señalaría, por terminar, es que es difícil calibrar exactamente en qué términos se está produciendo la aplicación de esta normativa en los distintos países. En el derecho del trabajo, entre lo que dicen las normas y lo que es la realidad, a veces hay una gran diferencia y resulta difícil, por lo tanto, establecer comparaciones. Yo quisiera añadir a este tema importantísimo de la prioridad aplicativa de los convenios de empresa impuesta por la ley que la situación provocada puede calificarse, en algún caso, de dramática, pero no de trágica. ¿Por qué? Porque en España, antes de la reforma del año 2012, las empresas que podían y querían tener convenios de empresa, ya lo tenían. Y, por tanto, dada la infraestructura empresarial en España de una pequeña o pequeñísima empresa, con ausencia de representantes, ya sean unitarios, comités, delegados o sindicales, dentro de ellas, el drama no se ha convertido en tragedia. Sin embargo, hay un sector, que sí quisiera subrayar, en donde más ha abundado esa nueva negociación colectiva de empresas. En el sector de las empresas contratistas y subcontratistas, que son precisamente las que han planteado el problema, que antes me refería, en el sector de la hostelería o en el sector de la vigilancia. O multiservicios. O en el sector multiservicios, sin duda. Son empresas contratistas. Bueno, y a mí me gustaría, a partir de esta realidad que os hemos descrito, muy sumariamente, plantearnos un poco el futuro, ¿no? Es decir, ¿qué reformas cabe imaginar a nuestro juicio sobre la negociación colectiva? Yo aquí distinguiría dos tipos de reformas necesarias. Las que deben hacerse por ley, y si no se hacen por ley, no se pueden hacer, y las que deben hacerse a través de los propios negociadores en la mesa de negociación. Es decir, a partir del propio convenio colectivo. Y yo creo que estas últimas son las más importantes, más importantes que las reformas legales. Pero, muy resumidamente, voy a intentar señalar algunas líneas de reforma. En cuanto a reformas legales, yo señalaría, en primer lugar, algo de lo que nunca se habla por parte de los partidos políticos, ni siquiera de los propios sindicatos y patronales. Es una nueva regulación jurídica de la posición que ocupa el convenio colectivo, el sistema de fuentes del derecho del trabajo. Es decir, es necesario replantearnos las relaciones entre la ley y el convenio colectivo, entre los distintos pactos colectivos, que hay muchos, de empresa y acuerdos de empresa tremendos, y, en tercer lugar, en las relaciones entre el convenio colectivo y el contrato individual de trabajo. Porque este es un aspecto, actualmente, en el que existe una gran inseguridad jurídica, y una inseguridad jurídica que, desgraciadamente, va acompañada de una jurisprudencia interpretativa de los tribunales, pobre y, diría, contradictoria en algunos aspectos. En segundo lugar, yo señalaría como necesaria reforma legal, la solución de algunos problemas que plantea la estructura de la negociación colectiva, y que, en cierto modo, nos hemos referido a ella. En primer lugar, en materia de legitimación para negociar convenios colectivos de empresa, la duda que tengo es si habría que dar o no un paso más al que se ha dado con las últimas reformas, concediendo prioridad a los sindicatos sobre los comités de empresa y representantes unitarios para negociar este tipo de convenios, estableciendo como regla general que sean los sindicatos los únicos y exclusivos negociadores a estos niveles, como, en líneas generales, ocurre en la Europa comunitaria. Y también en este orden de la legitimación para negociar, a mí me gustaría que en este país se reconociera, de una vez por todas, el que los grupos de empresa necesitan un representante, un interlocutor idóneo, que hoy podría ser un comité de empresa de grupo, o que deberían ser, seguramente, siguiendo la línea anterior, las secciones sindicales de grupo. Y en cuanto a las administraciones públicas, hay un problema puntual que se plantea en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y que debería aclararse, de una vez por todas, la pregunta es muy simple. ¿Es posible o no aplicar un convenio sectorial en la administración pública, o un convenio o acuerdo intersectorial? ¿Son o no aplicables al personal laboral de las administraciones públicas? Porque entiendo que hay una jurisprudencia contradictoria. Y en tema de concurrencia de convenios, ahí volvemos a lo de antes, entiendo que debería suprimirse la prioridad aplicativa, con carácter imperativo, de los convenios colectivos de empresas, de grupos o de empresas afines, sobre los convenios sectoriales. Y acaso, establecer, también por ley, los criterios aplicables a los convenios colectivos sectoriales, en su aplicación a las empresas multiservicios, cuando éstas no tengan un convenio de empresa. Este es un tema que existe en criterios, por parte de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, existen criterios jurisprudenciales, pero es un tema muy dudoso y donde hay una cierta inseguridad jurídica. En el plano de la estructura de la negociación colectiva por ley, a mí no se me ocurre más allá de detalles sobre la regulación de la concurrencia de convenios en el artículo 84. Pero luego, en cuanto a la ultraactividad de los convenios, o sea, en cuanto a la duración de los convenios, yo suscribiría una tesis intermedia entre la que a veces se predica de ultraactividad indefinida de los contenidos de los convenios colectivos y una ultraactividad limitada a un año, como es la que estableció la reforma del 12. Creo que hay soluciones intermedias y fórmulas razonables en otros países, como puedan ser Portugal o pueda ser Dinamarca. Una fórmula prudente, pongo sobre la mesa, podría ser establecer una ultraactividad indefinida para determinadas materias, hasta un nuevo convenio, y esas materias serían las coincidentes, recordemos, con un antiguo acuerdo de cobertura de vacíos que se utilizó en este país para suprimir o para derogar las viejas reglamentaciones de trabajo. Se mantuvo siempre, con valor secundario, las retribuciones, la jornada laboral, el régimen disciplinario y la clasificación profesional, hasta que hubiera un convenio colectivo, hacer algo parecido con la ultraactividad. Hay más cuestiones que seguramente deberían hacerse por ley, pero estas son las que me parecen, diríamos, como más urgentes o más importantes. Pero, como dije antes, yo creo que con reformas legales no se llega lejos. Con reformas legales se pueden acabar con ciertos problemas, pero los problemas más importantes surgen de la propia negociación colectiva. Son aquellos que dependen más de los interlocutores sociales que de la propia ley. Y en este orden, por poner dos ejemplos, señalaría. En tema de estructura negocial, los problemas que plantea la atomización de la negociación colectiva en este país, la falta de coordinación entre los distintos convenios colectivos, la falta de una articulación, decíamos antes, el excesivo número de convenios colectivos que existen y, paradójicamente, a la vez, la falta de cobertura negocial en muchos casos. Esto es algo verdaderamente contradictorio, porque se da en la realidad. Es chocante. Es chocante. Es chocante. Pero, sobre todo, yo denunciaría, por la experiencia de cinco años como presidente de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios, un problema que teníamos todos los días sobre la mesa. Yo creo que son denunciables, porque en la mayor parte de los casos no aclaran el ámbito de aplicación funcional de los convenios colectivos sectoriales, cómo operan sindicatos y patronales cuando firman estos convenios colectivos sectoriales. El ámbito funcional sigue copiándolo del convenio anterior, del convenio anterior y así hasta la vieja reglamentación, cuando ha llovido muchísimo, desde mediados del siglo pasado hasta el año 2017 en el que estamos. Han sido muchas las nuevas actividades, los nuevos subsectores, las nuevas empresas que han surgido en el mercado frente a lo que existía en esas épocas. Pues bien, en muchos casos los convenios sectoriales siguen diciendo lo mismo en cuanto al ámbito funcional y el problema que plantean, el primero y fundamental, es saber a quién aplicas ese convenio colectivo. Las dudas de muchas empresas, preguntando a la Comisión, oiga, realizando esta actividad o estas actividades, ¿qué convenio colectivo es el que me deben aplicar? Y la verdad es que las respuestas con los ámbitos funcionales, denunciados, como digo, y criticables de los convenios sectoriales, era enormemente difícil. Y yo añadiría dos ejemplos más. En el procedimiento de la negociación, en el procedimiento de la negociación hay una asignatura pendiente en este país, frente a lo que ocurre en otros países de nuestro entorno, y es la ausencia de un código de buena conducta negocial elaborado, obviamente, por los sindicatos y por las patronales o asociaciones empresariales más representativas. Esto se inició en un acuerdo interconfederal sobre negociación colectiva, pero se abandonó luego. Y eso debería tener, a mi juicio, una eficacia jurídica de norma y resultar aplicable con carácter general a todo tipo de pacto o de negociación colectiva en este país. Y acabo señalando que en cuanto al contenido de los convenios colectivos, aquí lo que se aprecia en nuestra negociación colectiva, sinceramente hay que decirlo, es pobreza de contenidos. La mayor parte de ellos se refieren a salarios y tiempo de trabajo. Son muchos los temas que deberían enriquecerse en una negociación colectiva. Habría en ese sentido que revitalizar los convenios incentivando, por ejemplo, la conexión entre salarios y productividad empresarial, que es un tema menor en muchos convenios, impulsar la flexibilidad interna negociada en los convenios colectivos, impulsar un tema clave en una reforma laboral seria que se hiciera en este país, impulsar la formación continua en la organización del trabajo en las empresas, defender naturalmente la estabilidad en el empleo a través de una serie de medidas, profundizar en la igualdad de trato y en la conciliación familiar en los convenios colectivos. En este sentido, es fundamental promocionar y desarrollar los derechos fundamentales de los trabajadores en las empresas. Y seguramente también incidir en la prevención de riesgos laborales. Y no quisiera acabar sin señalar algo al que soy enormemente aficionado a contar siempre, y es la necesidad de que los convenios colectivos se planteen el regular, lo que podríamos llamar protocolos de actuación empresarial respecto a determinadas situaciones, como son el acoso laboral, el móvil, el acoso sexual o por razón de sexo, el tema de la utilización de nuevas tecnologías en las empresas, el tema de la drogadicción y del alcoholismo en las empresas, o el tema del secreto de empresas. Todas estas cuestiones son cuestiones que o se negocian con protocolos muy claros en la negociación colectiva, o difícilmente una ley puede regularla. Y la ventaja de negociar esto es que no cuestan dinero, porque son procedimientos en los que están interesadas ambas partes, la parte empresarial y la parte de los trabajadores. Y yo me pregunto a veces por qué no se ha aprovechado la época de crisis en que la negociación colectiva prácticamente ha bajado el nivel, porque no había posibilidades económicas probablemente en muchas empresas para negociar tiempos de trabajo y salarios para haber negociado estos protocolos. Llegamos tarde, hay excepciones notables, pero estos son temas que seguramente deberían desarrollarse en las próximas negociaciones. De acuerdo. Como yo señalaba antes, en efecto, la negociación de empresa se debe promover, se debe fomentar. Y tú has señalado una cuestión. Hay cuestiones, la igualdad entre mujeres y hombres, por ejemplo, nuevas tecnologías, en que se debe incluso imponer que esas materias se negocien en la empresa cada equis tiempo, como lo hacen en Francia, cada año, cada dos, en ciertos temas hay que negociarlos. Pero otra cosa es que se permita que se fije la prioridad sin más del convenio de empresa o la posibilidad de descuelgue, que se dice es también una medida de flexibilidad interna que lo que persigue es evitar el recurso a la flexibilidad externa, es decir, esto antes y mejor que recurrir al despido. Bien, de acuerdo, pero si esa prioridad del convenio de empresa esa posibilidad de descuelgue se limita sobre todo a temas salariales, pues efectivamente hay una forma de competitividad empresarial pero basada en el salario que, dicho pura y llanamente, es un dumping salarial frente a las otras empresas. Terminaría diciendo una cosa que tú has señalado naturalmente que la negociación de empresa tiene que tener un papel importante pero una cosa es que tenga un papel importante en la FIAT y otra cosa es que tenga un papel importante en pequeñitas empresas en que además no hay representantes sindicales o representantes unitarios muy sindicalizados que den una garantía de que la negociación colectiva es correcta sino que se permiten en nuestro caso estos otros representantes elegidos ad hoc para un momento determinado que no tienen garantías frente al empresario que no queda muy claro cómo se eligen más allá de que se elijan democráticamente y eso da eso no es una negociación colectiva. Por acabar también diría algo que es lo que creo que estamos de acuerdo los dos lo hemos hablado muchas veces y es que en definitiva lo que defendemos es un modelo de relaciones laborales que tenga fundamentalmente dos patas gruesas a la hora de fijar las condiciones de trabajo en lo que llamaríamos el momento normativo más y mejores convenios colectivos frente a leyes reglamentos y contratos individuales y en el plano de la aplicación de esas condiciones de trabajo también defendería más procedimientos de solución extrajudiciales sobre todo más mediaciones más conciliaciones acaso también arbitrajes en su justo término y menos judicialización de los conflictos laborales en definitiva más sociedad civil menos estado y más mayoría de edad de los agentes sociales sindicatos y patronales y menos estado protector tutelador de unos y de otros o todos en todo todo Gracias por ver el video.